Historia de la Televisión Marplatense presenta ¿Cuánto qué medallas conseguiste? Yo conseguí una medalla de bronce y bueno, pienso que la actuación fue buena porque no me esperaba ni a palos salir de tercera ni estar entre las cinco, sí ¿Un campeonato realmente muy duro? Sí, más o menos ¿Tu caso cuál fue? Bueno, yo una medalla de plata y tampoco me la esperaba porque era muy duro ¿En qué especialidad, en qué distancia la ganaste? En la americana, sí ¿Vos cuántas ganaste? Dos, una de bronce en los 500 metros de pista y una en la americana que fue con Natalia Artero y Melisa Bonet acá en equipo ¿Estuviste cerca de la de oro? Sí, estuvimos cerca Hola Melisa Hola ¿Cuántas? ¿Qué cosecha? Sí, cinco ¿Cuánto? A ver Cinco ¿La de oro en qué distancia? En los 10.000 combinados de pista ¿Cuánto plata? Dos de plata fueron en 15.000 por eliminación de pista y ruta Sí La otra fue en la americana y la de bronce en los 5.000 a los puntos de pista Hola Andrea, ¿cómo estás? Bien, muy bien ¿Cargada de medallas? Sí, la verdad que sí ¿Cuántas fueron? Cinco medallas también Cinco medallas A ver Discriminalas ¿Tres de oro? Una de plata y una de bronce ¿Las de oro en qué distancia? En los 15 kilómetros de eliminación En los 500 en la pista Y en los 1.000 metros Sí ¿La de plata? La de plata fueron en los 1.000 metros en la ruta Y bueno, en la ruta 500 metros bronce Sí ¿La mayor cantidad de medallas hasta ahora en un campeonato del mundo? Sí, la verdad que fue un mundial muy bueno ¿Cómo fue la organización? Fue buena Estábamos cómodos Y estaba todo bien organizado ¿Y el escenario o los escenarios buenos? Sí, eran lindos Sí Estábamos en un pueblito chiquito Pero era lindo y estábamos cómodos ¿Tu experiencia en este campeonato? Bueno, fue mi primer mundial Así que gracias a Dios superé las expectativas que tenía para... ¿Dónde ganaste el bronce? 5.000 a los puntos en pista Sí Un lindo campeonato, ¿no? Hermoso Sí Experiencia única Sí, re linda Nos sirve Felicitaciones Bueno, gracias ¿Tu nombre? Juan Ignacio Gutiérrez Gutiérrez Darío Talpalar Javier Fernández Javier, un balance del campeonato del mundo Aunque los varones no trajeron nada Bueno, en la parte de los varones era muy difícil Estaban todos los países muy fuertes Y el objetivo era estar entre los 10 primeros Y se lograron en algunas carreras ese objetivo ¿Cómo fue tu experiencia en este mundial? Muy buena, era mi primer mundial Y agarré un séptimo puesto y para mí es muy importante También fue buena En los 500 metros de ruta quedé décimo Y para mí eso yo me quedo conforme Bien, yo la realidad de los varones no es igual que la de las mujeres en Argentina Pero bueno, yo llegué a entrar a la final de los 1000 Y quedé séptimo y estoy satisfecho ¿Cuál fue el nivel de campeonato bueno? Fue excelente Los chicos que estaban todos, todos los chicos que corren los tours y los Grand Prix Estaban corriendo y bueno, había 32 países ¿Estaban las mejores figuras del batir mundial? Estaban todos más que los mundiales anteriores porque este mundial era como el No sé, uno de los mejores me parece a mí En calidad de corredores ¿Qué te pareció el escenario? La gente, el público Muy buena, había mucha gente Había mucho alborota Y no, fue bueno ¿Concurría la gente a ver las carreras? Sí, había bastante gente ¿Era una fiesta realmente para ese lugar de Francia, el mundial? Sí Sí, el día de la inauguración estuvimos en el centro del pueblo Que se hizo ahí la inauguración En todos los negocios había patines, fotos de torneros anteriores Así que en esa parte estuvo muy bien organizada ¿Ya se fijó, Javier, la sede para el próximo campeonato? Sí, es en Bélgica Bélgica Sí, solamente en pista se corre el próximo campeonato Este año fue pista y ruta Sí, pista y ruta ¿Cómo era el escenario de Patino Dormo? No, era muy bueno A pesar de que estaba en el medio del campo Estábamos parando a 35 kilómetros Pero poníamos buena voluntad todos Y íbamos contentos, las carreras Así que se pasó muy bien todo ¿La gente iba? Sí, sí, iba bastante gente Más que todo familiares de los corredores de Francia ¿Pero es un deporte popular allá? Sí, bastante popular Como decía él, en todos los negocios hay patines Patines, muñecos con patines, es muy popular Fue una experiencia para ustedes inolvidable, ¿no? Sí, la verdad que sí Estamos muy contentos Siempre algo se rescata en el Mundial, ¿no? Una experiencia queda, un balance para hacer Sí, nosotros tenemos muchas cosas Porque, por ejemplo, a pesar de todos los problemas económicos que hay No nos faltó casi nada, estuvimos bien Las chicas que agarraron oro Y llegaron a Andrea que llegó a pasar el récord de Nora Y bueno, estaba Nora Pasamos el cumpleaños de ella allá también Y bueno, fue un Mundial muy bueno para todos Gracias y felicitaciones Gracias a ustedes Gracias, ¿eh? Chao, hasta luego Javier, gracias 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 Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias